El nuevo príncipe heredero de Kuwait, el jeque Mechal al-Ahmad, prestó juramento ante el Parlamento del país este jueves. En su discurso ante los legisladores kuwaitíes, Mechal al-Ahmad reiteró el compromiso de Kuwait con la democracia y la paz. El príncipe heredero también hizo un llamado a los kuwaitíes a evitar las divisiones nacionales. El Parlamento, en tanto, confirmó la nominación de Mechal por parte del nuevo emir, el jeque Nahuaf al-Ahmad al-Sabab. Esto se produce en medio de los intentos de Kuwait por recuperarse del impacto económico de la pandemia, así como de las tensiones regionales entre Arabia Saudita e Irán y sus países vecinos.